de regreso familia. Ahora, si hace un rato, Giselle decía que llegaba ese que nos pone, mira, ultra fin. Pero viste que hacemos hasta una pausa, que nos pone... Y usted cuando vaya a la oficina del doctor, dígale, doctor, yo lo vi en ahora ese y yo quiero que usted me ponga... Está con nosotros el doctor Michael Soler. Y qué chévere, porque hoy, José, vamos a hablar de el tan afamado, conocido, deseado, solicitado, el kit de Michael Soler, Mike Ultra Fit. Ahí lo estoy diciendo correctamente. Sí. Míralo ahí, cuéntenos de eso. Tremendo, ahí lo está viendo en pantalla. Este básicamente es el kit que recibe todas las personas que ordenan el método de adelgazar del doctor Soler por correo. Reciben este kit, que lo vamos a estar viendo en unos minutos, donde encuentran todo el manjar de cómo adelgazar saludablemente. Me llama la atención, doctor, porque usted puntualiza sobre los resultados. Si usted me pudiera hablar de los resultados de los pacientes, ¿qué ha visto en ellos cuando utilizan su método? Bueno, pues el método de la forma que está diseñado contempla todos los aspectos, no tan solo de una dieta, sino de cómo revitalizar el metabolismo. Aquí lo más importante es que el paciente pueda tener una pérdida de peso permanente. Podemos hacer dieta y podemos bajar de peso. Dejamos la dieta y sencillamente volvemos a aumentar de peso. En cuanto a los resultados, como bien me mencionas, pues bien importante. Aquí lo más importante es que el 93% de todas las personas que los realizan tienen cambios permanentes más allá de 24 meses y eso es significativo porque estamos revitalizando el metabolismo para tener esos cambios de forma permanente. Qué bueno que Giseth y doctor, que él puntualiza sobre eso porque mucha gente vemos que hace una dietita aquí y no está supervisada por un médico y vuelve y aumenta el doble y el triple. Qué bueno que... Que hace la diferencia y que... Pero esto, yo creo que otra de las características de este método es que es por etapas. Claro. Hay una etapa inicial que es la etapa que llamamos desintoxicación. Luego empieza la etapa de optimización metabólica que empezamos a hacer la dieta con los cambios más nutricionales pero a la misma vez movilizando la grasa corporal porque como bien sabes, todo el mundo aumenta en grasa corporal y el método utiliza de forma inteligente la grasa corporal como fuente de energía para el gasto calórico que está teniendo el paciente. Me gusta el método, que sea inteligente y que use la grasa. Sí, porque eso es lo que queremos. Doctor, un mito es que se rebaja o se adelgaza solamente con dieta. Claro, y eso es lo más importante. El método Dr. Salermicultrafit no es meramente una dieta. Es un programa completo diseñado por médicos para trabajar la parte médica, la parte médica nutricional y la parte médica metabólica para que esos cambios queden de forma permanente en el paciente. Es bien importante señalar que podemos hacer muchas dietas, como decía, y varían las calorías. Podemos hacer dietas de poquitas calorías, dietas que estamos quitando las azúcares, quitando algunos carbohidratos. El método Dr. Salermicultrafit es una dieta balanceada donde tenemos todo, pero más importante de todo es que medimos las calorías para tener un gasto mayor de calorías y que el cuerpo se mantenga en ese ritmo. Háblenos de las vitaminas. Sí, en pantalla las están viendo. Es correcto. Como ven en pantalla, pues el método más allá de la dieta, el plan nutricional, pues también tiene una vitamina diseñada por nosotros que contiene tres aminoácidos lipotrópicos que son esenciales en el cuerpo para comenzar a quemar grasa, como decimos en la calle, pero realmente metabolizar la grasa y poderla utilizar como fuente de energía. El método radica en lo que es la parte nutricional, pero principalmente lo más importante es la vitamina. Y si pudiéramos conocer un poquitito de en qué consiste el kit. Claro. Es bien importante. El kit, pues cuando usted lo recibe a vuelta de correo, primero que nada trae un brochure con todo lo que es la dieta, ciertamente la historia del método Dr. Soler Micultrafit, las preguntas más frecuentes y una carta de bienvenida al plan obviamente del Dr. Soler. De igual manera, trae el plato porcionado, que el plato pues trae la porción ya medida. Me gusta porque ya nos lleva ahí a lo que necesitamos. La medida de las proteínas y lo que son los carbohidratos. Ciertamente el cuerpo, el método siempre establece que todo lo que diga la palabra ensalada, la porción es doble, por lo tanto lo va a ver incluido en las instrucciones. Y bien importante, tiene un pedómetro. El pedómetro mide los pasos. Obviamente quedamos durante el día. Usted se lo cuelga en cualquier parte de su ropa. Es que uno que lo aclaró, doctor, porque me asusté de momento. Muy bien. Mide los pasos. No mide más nada. Mide los pasos. Los mide. Ok, mide los pasos. No te busca, te mide. Te mide los pasos. Ok. Y entonces, pues a medida que van avanzando las etapas en el método, pues vamos contabilizando los pasos y hay unas etapas que se llevan a cabo en cuanto a los pasos que vamos a caminar. Y bien importante, la banda que ven conmigo es la que lleva miles y miles de pacientes en sus manos. Siempre la colocamos en la mano dominante con la cual el paciente va a comer para que se recuerde del compromiso ultrafil. Muy bien, doctor. Me encanta. Y ciertamente, cada vez que vaya a hacer un desarreglo, se va a acordar de que vio el nombre, la pulsera, y obviamente, pues vas a seguir pensando en su compromiso. Bien importante. ¿Para adquirirlo? Sí. Para adquirirlo es bien sencillo. Lo puedes adquirir directamente en las clínicas del Dr. Soler. Y de igual manera, como ven en pantalla, lo pueden adquirir en nuestra página web, drsolermic.com, en Puerto Rico, en todos los Estados Unidos. En este año, 32 mil personas han elegido el método Dr. Soler Mic Ultrafil para adelgazar saludablemente en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Y como ven, pues, estamos bien contentos. Es el cocorote, por eso está con nosotros, es más que saber esto. Exactamente, señor. Pero rapidito, rapidito, ¿cuántas libras de verdad se puede perder? Es bien importante. El método garantiza que el paciente va a perder entre 15 y 18 libras en promedio mensual y nunca debería perder más de 20 en el mes, pero son libras que jamás en la vida vas a recuperar. Tremendo. Señores, yo voy a añadir rapidito que ya yo puedo probar el café y es bien rico. Así que, bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Modele a la gente ahí para que vea qué lindo está hoy. Mira, sí, hoy vino con bata y todo. Vino con bata, señores. El Dr. Soler. Todos los lunes y jueves aquí en Ahora Es. Ahora pasamos con otra nuestra contigo, Brenda. Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Gracias, doctor. Gracias, doctor.